Una enorme alegría poder estar compartiendo esta inauguración. Quiero felicitar al municipio porque uno recorre diferentes departamentos y tiene la posibilidad de ver y analizar economías de otros municipios y la verdad que en esto hay que poner en valor un municipio que pueda seguir con este nivel de obra en donde los diferentes ajustes que se están realizando a nivel nacional provincial y que obviamente terminan afectando a los municipios. Bueno, el intendente con gran capacidad de gestión le está dando continuidad a esto. Entonces, por un lado reconocer esto. Y por el otro lado, bueno, lo importante desde el punto de vista social porque por ahí mucha gente dice, bueno, un Zoom se inaugura y la verdad que no es un tema menor. Esto tiene que ver con la contención social, con generarle a los vecinos, en este caso de pobre diablo, un espacio de participación en donde la comunidad se pueda encontrar y la verdad que es muy bueno porque esto, digo, permite fortalecer valores que por ahí en el día a día en toda comunidad se van perdiendo. Entonces, tener este tipo de espacio en donde los niños se puedan desarrollar compartiendo, disfrutando a través de un juego, a través de una copa de leche, la verdad que nos parece excepcional y creo que estamos apostando al futuro y creo que ese es el desafío que tiene todo Estado. Así que, la verdad que muy contento y bueno, como bien vos decías, creo que es muy bueno también poder seguir inaugurando este tipo de espacio por lo que significan. Obviamente, San Rafael no es ajeno a este contexto, a este erróneo plan económico que está llevando el gobierno nacional y provincial, que lamentablemente en vez de incluir está generando mayor exclusión social. La obra de Promeva, que es un programa donde participa Nación, provincia y municipio, cambió esta zona. Fue una obra que fue priorizada por el Intendente Emir Félix, aquí en Pobre Diablo y El Molino. Y nosotros nos habíamos comprometido a hacer algunas obras, como por ejemplo el Zoom del Pobre Diablo. Y bueno, en todo lo que se compromete el Intendente, es realmente una promesa y las cumple. Así que, bueno, voy inaugurando el Zoom del Pobre Diablo acá, con un gran chocolate para todos los chicos de acá del Pobre Diablo. Seguro, cuando nosotros hablamos de los Zoom, queremos que sean realmente salones de usos múltiples, donde funcione una mesa de gestión, donde se junten todas las asociaciones que existen en la zona, y traten entre todas las asociaciones de ir para adelante juntas para poder lograr cosas para su barrio.